Luis Carrera 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 ¿Dónde es el árbol? No encuentro nada, nada, nada que antes bien me acompañaba. ¿Dónde el delirio? ¿Dónde tus manos? Aquellas con las que te fuiste a construir en vueltas y detalles. ¿Quién se lo sabe? Cántala con nosotros. A mi cama, esa luna extraña, que melodías me cantaba, cuando soñaba. Ponte que no diga que me falta, no es la soledad la que me canta, pero si ella que estuviera, algo cambiara. ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el árbol? No encuentro nada, 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 nada. ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el árbol? No encuentro nada, nada, nada. ¿Dónde está el fuego? 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 ¿Dónde está el fuego ¡Gracias!